Hola amigos, hoy les voy a contar cómo preparar una paella en un minuto. Primero tomamos un morrón colorado, lo cortamos en cubitos. Luego agarramos tres cebollines de verdeo hasta la mitad del tallo y lo cortamos en cubitos pequeñitos. A continuación vamos a agarrar una cebolla redonda y dos dientes de ajos y hacemos el mismo procedimiento de cortarlos bien pequeñitos. Una vez listo, lo ponemos en la paellera con un chorrito de aceite de oliva y mezclamos todo. Lo dejamos cocinar a fuego medio por dos o tres minutos. Una vez que esté medio doradito, le colocamos sal y pimienta y ya con los frutos de mar escogidos los colocamos por encima. Cholgas, vieiras, mejillones, calamares, ostras y todo fruto de mar que usted quiera colocarle a su paella. A continuación le colocamos tres partes de agua de lo que va a ser la paellera. Y le ponemos el arroz a gusto dependiendo de la cantidad de porciones que vayan a comer. Una vez listo, le vamos a colocar el azafrán o el condimento para arroz. Y paralelamente vamos a ir friendo unos langostinos por un minuto y medio con ajo y perejil en un sartencito aparte. Cuando estén listos, los ponemos arriba de la otra preparación de la paella que después de 20-25 minutos ya va a estar lista y a comer. Listo, les expliqué cómo hacer una paella en un minuto. Obviamente a ustedes les va a tardar 20 o 25 minutos. Ya no tenéis que mirar más esos videos en volante que duran 10, 15, 20, 30 minutos explicándote cómo hacer una paella. Yo te lo explico en un minuto. Así que prepará paella. Pa vos, pa él, pa nosotros y para vosotros. ¡Gracias!